Muy buenos días, tardes o noches. Este video consiste en pintar el techo de la casa. Ahora yo lo favoré a su rapaz, a quitarle una cuanta cosa mala que tiene ya. Lo voy a mostrar ahora con la cámara para que ustedes vean qué es lo que tiene el techo. Como pueden observar el techo está levantado. Ahora yo voy a proceder a lo que es pasarle la espátula, a rapaz, para que deje un cambio el techo y se vea bonito. El proceso de pintar la casa entera yo empecé a surrapar el techo. Así que ustedes verán el video más adelante. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Miren cómo va quedando todas las atrapadas! ¡Gracias! 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 Ahora vamos a dar un toque con la brocha Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.